Hoy vamos con una pregunta, ¿analógico o con transmisión digital? Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure, te habla Álvaro Silva. Hoy vamos a estar hablando un temita corto. ¿Qué prefieren? ¿Irse por el mundo analógico con el manómetro clásico tradicional o estar montado en la tecnología con las computadoras de avanzada que tienen unos transmisores que te permiten llevar una gestión de gas en digital a la perfección? Pero antes de comenzar este tema, por supuesto, si te gusta el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Tengo rato dándole vueltas a la cabeza sobre este tema. Ya hice un live en el Discord, pero me faltaba hacerles el video de qué será mejor, irnos por el mundo analógico o por el digital? Y me gustaría escuchar tus comentarios para ver cómo estás buceando, pero ahora te cuento mi impresión actual. En el último año, con dos computadoras de dosis, sus transmisores, Jan y yo hemos hecho ya alrededor de unas 800 inmersiones y el resultado es que ninguno de los dos transmisores y ninguna de las dos máquinas han fallado. Pienso que es una buena muestra, unas 800 inmersiones entre dos buceadores, un año intenso de buceo, pero resulta que en ese mismo año equipos analógicos nos fallaron tres manómetros. Esa fue la proporción. Tres manómetros que fallaron, los transmisores no. Y a la vez vi un video de este James de Divers Ready que en una visita, en un show, si no me equivoco, en el tema show del año pasado, fue preguntándole a buzos súper expertos si iban por el mundo digital o iban por el mundo analógico. Resulta que ganó el digital. Gurús del buceo, fabricantes de rebreeder, buzos técnicos, interesante que ya tienen sus transmisores en sus equipos. Este particularmente es un transmisor muy, muy viejo, pero está operativo para que sepan. Y es de esta máquina que se le acabó la batería, esta Uvatec de Escubapro que está aquí. Se le acabó la batería, en realidad no he sabido qué hacer con ella. Hoy en día sacar los números, si vale la pena ponerla a funcionar, pues los números dicen que no. Nada más que montarla en una cajita de DHL, mandarla para los Estados Unidos, son 140 dólares. Más lo que cueste que hacerle lo que haya que hacerle, bueno, básicamente es el reemplazo de la batería. A lo mejor no lo sé. Si me lo regala Cubapro, ya es una perlita que les estoy sumando, por supuesto que se las mando y sería interesante tenerlo. Pero les quería mostrar una computadora de hace más de 20 años y tampoco me falló. Sin embargo, en esa época yo buceaba redundante, manómetro por un lado, ya que el regulador tenía dos salidas de alta y el transmisor por el otro lado. ¿Qué es lo simpático? Que, bueno, llevas una gestión de gas muy precisa cuando descargas la data, ya sea en la computadora o en el celular, te queda la tasa de consumo, cosa que se ve súper agradable y puedes ir viendo tu evolución. En el caso analógico, pues tendrías que hacerlo de una manera manual. Y me imagino que más de uno de los suscriptores y amigos, por supuesto que más de uno me crucificará en las descripciones, que solamente el analógico, que eso no es confiable, pues le cuento que no es así. Porque hoy en día en mi centro de buceo hay muchísimos buzos que llegan con sus computadoras, básicamente dos marcas, Escubapro y Sharewater. Yo diría que hoy en día en las embarcaciones, cuando hay buzos que tienen algo de experiencia, si hay ocho buzos por bote, a lo mejor cuatro tienen transmisores y cuatro no, el conteo está 50 y 50. Ha habido momentos donde el 100% va con transmisores. Y también le cuento que hace unas tres semanas dicté un curso de TEC 40 y puse el transmisor en el Stage, puse el transmisor en el Backgas y la gestión de manejo de gases fue sensacional. De verdad que estoy bastante complacido. Todavía en el mundo del buceo técnico soy redundante, pero en este curso en particular hice dos inmersiones que fui totalmente digital y la verdad es que me gustó mucho. Por supuesto, los equipos analógicos son súper confiables. Si compras marcas premium que sabes que le exigen al fabricante que les construya productos de calidad, porque estos manómetros como tal, este que les estoy mostrando aquí, no los hace ni Escubapro, ni Aqualung, ni Apex, ni nadie. Es un solo fabricante y todo el mundo va y le toca la puerta, le dice cómo lo quieren, qué escala lo quieren, le mandan el logotipo y dámelo acá. Ahí lo que queda es simplemente pagar por la calidad del producto. Por supuesto, las líneas premium, siempre los equipos son premium y son los que duran más. Y el punto que pudiera ser negativo para los manómetros, vamos a ver, es cuando se lava el regulador, se pone en una tina y lo tiran sin la tapa. Brillante idea. Se inunda la primera etapa, por supuesto que en la parte interna de aquí va a quedar agua, echa a perder el mecanismo interno y es ahí donde falla. ¿Por qué quizás el regulador de Gianni y el mío no han fallado? Porque son de uso personal, independientemente de que se le metan 400 o 300 y tantas inversiones por año. Nunca se han metido en una tina de agua sin su tapón y es lo que hace que los equipos se mantengan en excelentes condiciones. Hoy en día, si me preguntan si me voy a ir de viaje, ¿cómo iría? Hoy en día sí me atrevo, me iría lo más ligero posible porque también las aerolíneas se han puesto muy exigentes como el tema del peso y esto ayuda muchísimo al buzo viajero. Ah, un detalle negativo, sí, el equipo es muy costoso. Por ejemplo, las computadoras con transmisores, por lo menos lo que es Shellwater y Escuba Pro están alrededor del combo transmisor y computador en 1.500 dólares, números muy redondos. Mares tiene equipos también con transmisión, Oceanic también lo tiene. Quizás Mares tenga un combito con la Quad Air un poco más barato, estamos hablando de 700 casi pegados a los 800 dólares y por ahí van los tiros. Entonces, pero no deja de ser un equipo costoso. Sin embargo, la tecnología, pienso yo, que ya llegó al punto de confiabilidad y es tanto lo que hemos avanzado que ya hoy en día existen carros que se manejan solos en el primer mundo. Bueno, ya con esto me despido. Déjame tus comentarios. Qué planes tienes con la computadora, si ya te estás manejando con un transmisor. Qué opinas del equipo, si es bueno, si es malo. En fin, me encantaría escuchar de todo. Y ya con esto me despido, pidiéndote por supuesto un like, que te suscribas al canal y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video.